Me asocia mucho esta conversación porque obviamente creo que partimos ambos desde posturas muy distintas. No distintas, pero desde ámbitos como medio polos opuestos. Y eso es lo que me parece como más fascinante, cómo encontrar un diálogo intermedio. No diálogo intermedio, sino como una visión distinta o un ángulo distinto hacia el mismo material y esa misma idea. No desde cada uno, desde su trinchera de alguna manera. Y nada, creo que además el material en sí se presta mucho para esa dicotomía o esa versatilidad de visiones. Porque es justamente como esta amalgama de tantas piezas y distintos materiales y años, etcétera, que al juntarlos hacen algo distinto. Entonces como yo creo que también por algo nos pusieron juntos, justo esta parte como de traer dos piezas distintas a ver qué sacamos juntos. Y como te decía, creo que desde la selección de La Suadera me encanta. Me lleva un poco como justo a la infancia de... Tío, yo tenía una obsesión por esa película y ese tema que creo que salgámonos de ese tema ahorita porque si no va a ser la plática completa. Pero nada, creo que, digo, no sé por dónde empezar. Creo que algún, como la primera pregunta o como cosa que te quería tirar a ti y ver como cuál era tu visión es leyendo tu texto y en base a lo que yo había visto del material y de la piedra. O sea, me parecía muy interesante esta relación entre la piedra como el material, o sea, como la pieza tangible y el museo, ¿no? O sea, como los veo ambos como archivos, como acervos, como esta parte de recolección, tanto recolección y resguardo de información, ¿no? O sea, como que los dos son esta huella del tiempo en la que es una visión hacia el pasado, ¿no? Es como estar en el presente y ver hacia el pasado en una pieza tangible. Entonces, y obviamente eso te lleva a la parte de la memoria, la memoria como sociedad, la memoria obviamente como geológica, etc. Entonces, para ti, ¿cómo ves esa relación de ambos? Claro. Pues muchísimo gusto, Eduardo. Mi nombre es Lucero Morelos y también celebro estar en este ejercicio por invitación de David Pompas Estudio, ¿no? Y nuestra querida Andrea. Y efectivamente, para mí ha sido una experiencia muy rica la puesta en marcha de Fragmentos en Movimiento. También me di a la tarea de leerte con mucho gusto, con mucho cuidado. Y efectivamente yo lo que, digamos, veo es que esta idea de arte, ciencia e historia, esta amalgama que tú refieres, se cumple a pie juntillas en los museos, en los museos científicos, como es el caso de este museo geológico, ¿no? El Museo de Geología de la UNAM, que finalmente responde a una iniciativa global, a estos proyectos globales fraguados del siglo XIX, los que se buscaba explicar sobre todo la evolución de la tierra, el uso de los materiales distribuidos en la corteza, en la superficie, y también en el subsuelo y subsuelo, ¿no? Pero entonces, como estos museos se fraguan como una suerte de vitrinas que buscan exaltar la naturaleza, una naturaleza que desde tiempos ancestrales ha sido utilizada por el hombre, ¿no? Específicamente la piedra, para construir casas, ¿no? Y ya de manera más sofisticada en los últimos tiempos, pues, ornamentos, o sea, con ese uso estético, pero siempre pragmático, ¿no? Entonces, en el caso del museo, pues, hay una exhibición, sí, de la naturaleza patria, pero también la naturaleza común, naturaleza global, vaya, pero de la mano también a todos esos dispositivos, impresos, fotografías, en el tiempo, ¿no? Que se han ido colectando en el tiempo para poder explicar los procesos de exploración y de explotación. Entonces, por eso en el museo vamos a encontrar estas colecciones de minerales, colecciones de rocas, de meteoritos, que son rocas espaciales, finalmente, de la mano también de instrumentos científicos muy sofisticados para su estudio, como son los microscopios petrográficos, pero también otros elementos del quehacer cotidiano, ¿no? Como las máquinas de escribir, que hasta las computadoras hoy en día, ¿no? Entonces, de ahí va, en algún sentido, el museo, sobre todo con la mira de lo que el visitante mire, lo que el visitante pueda palpar, ¿sí? Es para entender parte de la dinámica terrestre. Y sobre todo, la idea es, o la misión del museo en este caso es forjar vocaciones en los niños y jóvenes dentro de las carreras vinculadas con las ciencias geológicas o ciencias de la Tierra. Bien, Dio, ahorita tocaste un punto, o sea, muy al principio, de arte y ciencia, que es un otro tema que me llamaba la atención y también aquí en algunas notas que había hecho sobre tu texto me salieron. Y otra vez, ¿no? Como regresamos a... Como los... No quiero ir por los opuestos, simplemente son como cosas complementarias, son distintos. Y mencionabas justo como este, el suceso del Paricutín, como es un evento, tú le llamabas como que tiene acta de nacimiento, que me gustó mucho como el término. Sobre todo porque es un evento fuera de lo común, en el sentido de que este tipo de eventos normalmente viven en un pasado tan lejano que los conoces por libros, por relatos, por... Pero está tan fuera de tu imaginario, o sea, bueno, no, está más bien en el imaginario, pero está tan fuera de tu realidad que son como intangibles o impalpables. Y este evento, aunque fue hace ya bastante tiempo, entre comillas, pero bastante poco para la realidad de estos procesos, es algo que sí está muy cercano a nosotros y cómo había esta recolección de cómo la gente reaccionó a esto, ¿no? Desde el suceso como tal, pero también la gente que atrajo. Por un lado, a los científicos que iban por la parte más como de datos duros, qué está pasando, cómo entendemos a la tierra, las piedras, etc. Y por otro lado, a los artistas, que es cómo captura este momento y esta expresión, sentimientos, etc. Entonces, ¿cómo ves esta relación entre ciencia y arte y estos puntos de partida distintos hacia un mismo suceso? Y cómo estos sucesos o estos materiales, en el caso de la toba, se vuelven como un imaginario, un punto de imaginación para ambos lados. Sí, pues efectivamente, la erupción del Pariputín, acontecida hace 81 años, sin duda sí representó uno de los hitos en la historia geológica del siglo XX, ¿no? También porque, pues, nació en un momento coyuntural, en términos sociales y políticos, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Pero también cuando ya se contaba con artefactos mucho más modernos, como las cámaras de filmación, ¿no? Los helicópteros mismos, que permitieron captar lo que era el fenómeno telúrico. Sin embargo, si revisamos un poco la historia, ¿no?, volcanológica, esta unión entre arte, literatura, ciencia, ha existido. Por ejemplo, viene a mí en la memoria de las primeras, bueno, las cartas, las cartas más famosas de la historia hechas por Plinio, en relación a la erupción del Vesuvio, ¿sí?, en el siglo I. Sin embargo, no se contó con necesariamente otro tipo de obra plástica en ese momento, porque fue desastrosa la erupción, ¿no? Sin embargo, a lo largo de la historia, ¿no?, de estos más de dos mil años de historia, ha habido registros por parte de actores diversos, desde naturalmente los hombres de ciencia, los naturalistas, pero también aficionados, ¿no?, que es una gente que siempre ha estado presente en la factura o interpretación o simplemente registro de los fenómenos, como pueden ser los hacendados, comerciantes, hombres de negocio, los propios párrocos, ¿no? Entonces podemos encontrar a lo largo de la historia muchos registros, dibujos incluso, de volcanes de todo el mundo, pero va a haber un par de aguas efectivamente en el siglo XIX, cuando estos relatos científicos necesariamente van acompañados de la ilustración, ¿no?, es decir, del arte, pero de un arte realista, ¿no? Y eso va a acontecer también con el Paricutín, porque va a ser la ocasión, por primera vez en la historia de la humanidad, de poder atestiguar y observar cómo nace una montaña, eso no se sabía hasta 1943 con el Paricutín. Para legos, especialistas, pintores, ciudadanos de a pie, representó un evento único, ¿no? Entonces, de ahí que, pues, distintos periodistas y literatos dedicaron sus días y noches, muchas días y muchas noches, a observar el volcán Paricutín y a elaborar poemas, cuentos, micro cuentos y demás, y de la mano también de la comunidad artística nacional e internacional. Y, pues, aquí, obviamente, uno de los más famosos es el doctor Atles, Gerardo Murillo, que, literal, o sea, se fue a vivir a las faldas del volcán Paricutín, montó su campamento, su estudio pictórico, para poder plasmar los ríos de lava, las explosiones, las fumarolas en forma de coliflor, como ellos llamaban, ¿no? Es decir, atestiguar esos ecos de la tierra, porque, finalmente, también, a lo largo de las crónicas que yo he ido revisando y que están a disposición de todos ustedes en el acervo histórico del Museo de Geología, pues, es muy rica también la crónica de los, de la voz de la tierra, los ecos de la tierra. También podemos encontrar pasajes de la cultura popular, de cómo interpretó el fenómeno, ¿no? Como una suerte de castigo, de calamidad divina, ¿no? Por, este, los pecados cometidos por la población y sus excesos. Y, por otro lado, podemos ver también pasajes de la cultura científica que buscan explicar la dinámica terrestre, ¿no? De cómo surge un volcán y, sobre todo, que surge una suerte de política del riesgo, ¿no? Que ahora nos suena muy, pues, muy común, muy coloquial, pero aquí se fragua esa política del riesgo, lo que hace ahora en México, por ejemplo, instancias como CENAPRED, la propia UNAM y otras instituciones, porque, finalmente, representan un peligro para la población, ¿no? Y, por otro lado, está esta impronta de la comunidad artística, en la que, ya lo dije, destaca sobre todo Gerardo Murillo, el doctor Atle, pero también muchos pintores contemporáneos como Diego Rivera, que dedica varios cuadros al paricutín, Salse, ¿no? Y otros más, ¿no? Porque la riqueza es impresionante de lo que implicó este fenómeno eructivo activo durante, pues, nueve años, diez meses y once días, ¿no? Sí. Claro, y creo que un punto interesante es que este tema de la violencia, de alguna manera, otra vez, como siento que todo nos llega a regreso a las dicotomías y la vamos a estar repitiendo a lo largo de la charla, pero esta dicotomía entre violencia y belleza, de alguna manera, como la explosión del volcán es un acto violento, es un acto agresivo, mencionas como la cápsula del tiempo en cuanto está pasando a la vez una guerra mundial, que obviamente cambia el panorama social, mundial, etcétera. O sea, si nos vamos de regreso a nuestro pasado, está el tema de la conquista. O sea, hay todos estos temas que llevan detrás un rasgo de violencia que obviamente forman algo distinto. No es, digo, no estoy abogando por la violencia ni mucho menos, pero de alguna manera son rasgos violentos que han pasado y que pasaron, pero que han dejado obviamente una cicatriz de alguna manera, pero también han dejado algo bello del otro lado. Esto lo veo mucho con este como quirkiness mexicano de la adaptabilidad, de la maleabilidad, del como a pesar de, llegamos acá, a pesar de esto, hacemos esto. Es como un poco hasta nuestro sentido del humor, donde, ok, pasó algo malo, bueno, mejor nos reímos de él y let's move on. Que a veces juega a nuestro favor, a veces a nuestra contra, porque se nos olvidan cosas muy rápido, pero creo que también es ese como sentimiento de supervivencia, o como, no sentimiento, sino como capacidad de supervivencia y maleabilidad, de adaptabilidad que, pues como personas, nos ha moldeado, digo, desde estos sucesos, tanto físicos como sociales, que nos ha creado, nos ha convertido en quienes somos ahora. ¿Cómo ves toda esta relación entre los actos físicos, como el volcán de sentido, o las guerras, o lo que nos ha pasado a, como esta, sí, como esa característica del mexicano? Sí. Bueno, es que tocaste muchos temas que a mí me provocan, como hablar mucho, pero efectivamente si pensamos, por un lado, en un tiempo profundo, en un tiempo geológico, efectivamente la Tierra, tal como la conocemos, tiene una historia violenta, desde la formación de las montañas, son eventos perturbadores, catastróficos, llenos de violencia, para poder formar lo que conocemos como volcanes o montañas, que de manera paradójica, paradójica pensando en esta historia violenta, de los pliegues, de cómo se contraen las placas, y a partir de la presión se forman estos picos, y como por otro lado, a lo largo del tiempo, y hasta nuestros días, estos volcanes, estas nieves perpetuas, las montañas en sí, son tema de fascinación, de el terrícola común y cualquiera, pero también del pintor, del artista, entonces hay esta digamos, efectivamente dicotomía, en una historia profunda, y en la historia presente, del mismo objeto que estamos observando, y eso mismo acontece con los volcanes, específicamente vamos a otra vez, a platicar del Paricutín, hay esta ambivalencia, de que ese monstruo ardiente, como le llamaban los michoacanos, los pueblos pobladores, había destruido literalmente sus pueblos, había sepultado dos pueblos, es decir, había acabado con su historia de 500 años, les había arrebatado esa tierra, que habían heredado de sus ancestros, pero por otro lado, era fascinante, ver el espectáculo de la naturaleza, sobre todo en las noches, como una suerte de fuegos pirotécnicos, como en el 4 de julio, el 15 de septiembre, y también hay como hay un tránsito, que eso lo dicen los mismos nativos, los mismos pobladores, ese tránsito de ser campesinos, agricultores, a después ser guías de turista, es decir, llevar al turista, llevar a Bernardo, llevar a Andrea, a las faldas del volcán, rentándoles caballos, frazadas, vendiendo café, comida, hospedándolos, ¿no? Eso por un lado, pero son digamos que distintas escalas al mismo tiempo, porque lo que está aconteciendo a nivel mundial, es efectivamente ese conflicto bélico, que trastocó todo el orden del siglo XX, lo sabemos, ¿no? Pero que permite poner, en el visor mundial, a un pueblo remoto de México, ¿por qué? Por el mismo fenómeno eructivo, pero porque también se estaba, en el marco de la segunda guerra, lo que se está, digamos, probando es maquinaria para la guerra, y aquí es muy importante mencionar que, por ejemplo, se diseña un helicóptero de guerra, y el campo de prueba, el laboratorio, va a ser el volcán Paricutín, toda vez que sobrevuelan ese helicóptero, que lo arman, o sea, pieza a pieza ahí en, pues en Michoacán, y lo sobrevuelan sobre, sobre el cono vaya, para entender cómo, qué altura alcanza, cómo soporta el material, ¿no? De, este, estas temperaturas ardientes, lo, en medio de los relámpagos, cómo, la resistencia que va a tener el helicóptero, entonces tiene muchos alcances este fenómeno, en el marco, como te digo, pues de una dimensión mundial, pero también muy local, entonces hay como distintos estratos, o capas, en el marco de un mismo fenómeno, yo así lo, lo entendería, o así lo, lo puedo ver, o, o imaginar, a través de estas crónicas que sigo revisando, en cuanto a la cultura, te decía, la cultura científica, la cultura popular, las manifestaciones, plásticas o estéticas, las fotografías, pero también, finalmente la dinámica capitalista que se impone y que existe, que es los artefactos de la guerra, los recursos minerales, ¿no? el estudio finalmente de esos productos de la tierra. Sí. Sí, como digo, justo ese punto que tocaste, a veces por, como somos, a veces por la necesidad, ahí está, este ser inventivo del mexicano, ¿no? Entonces, donde hoy soy agricultor, ya no puedo, ahora rento caballos y doy tours de, entonces, ahí está como adaptabilidad y ganas de exploración, ¿no? Es algo que, yo me he dado cuenta también en, digo, llevo varios años, un poco, entre México y otros lados, y me ha permitido también ver esta, o sea, verlo desde dentro y verlo desde fuera. Sí. Y me acuerdo, esta parte de la exploración del mexicano, creo que la primera vez cuando, cuando, cuando estudié fuera, creo que fue la primera vez que, que me hizo sentido, ¿no? Esta, el, el inventivo del mexicano y la exploración del mexicano, donde llegabas a un país, donde, digo, estudiando diseño, pues obviamente todo es creatividad, todo es exploración, todo es, pero a la hora de hacer las cosas, ok, como ideas, sí pueden existir en, en todo el mundo, pero a la hora de hacer las cosas, te encuentras con una pared de, no se puede, no, es que las cosas se hacen así, o necesitas quien, no sé, eh, y ahí te das dando cuenta como, no, pues es que, en México solucionamos todo, como sea, o sea, como que el no, no existe, es como, a ver si puedo, ya después vemos si funciona o no, como funciona, y eso, digo, a lo largo de nuestra carrera, nos hemos, digo, topado con tanta gente, tan linda, y tan, digo, como mi ejemplo perfecto, es, es una persona, que se llama Elvis, a la, digo, lo queremos tanto, que, es, es esta persona que entró a nosotros, para hacer, digo, a nuestras vidas en el estudio, por un trabajo particular, porque él, era rotulista, o él es rotulista, bueno, necesitamos unos rótulos para un proyecto, y por X o Y, en otro proyecto, nos encontramos una limitante, de que necesitábamos hacer, no recuerdo, fue hace muchos años, pero digamos, una caja de luz, y no había quien hiciera cajas de luz, y es como, Elvis, sé que tú haces rótulos, pero, tengo este problema, y era como, ok, platiquémoslo, rebotémoslo, dame un día, y vuelvo contigo, y al día siguiente volvía, y rebotamos, y ya es como, sabes qué, pues mira, siento que si compramos acrílico, y hacemos esto, y le metemos una luz, nada, funciona, y al final, funcionaba, y entonces, al día de hoy, esa persona es con mi go-to, de, ayúdame a, a ver cómo podemos solucionar algo, que, que, en el día a día, normalmente te encuentras con él, no, y en México funciona muy bien, fuera de México, siempre te encuentras con esa pared de, no, pues esta persona hace esto, no, esta persona hace esto, no, no, eso no lo probamos, imprimir sobre esto, no, porque, no lo hemos hecho, y no sabemos si funciona, entonces me gusta también esta, el inventivo mexicano, que es como, pues nunca lo he hecho, pero, pero, pero veamos, vamos, y vamos juntos, y si no, nos caemos los dos juntos, y de alguna manera, este, caos del mexicano, que es, digo, la ciudad de México, creo que es un ejemplo perfecto, de, un caos total, pero es, increíble al mismo tiempo, la energía, lo, lo vibrante que es, y, como todo converge, en, en, en un espacio, completamente caótico, que, si lo ves, y lo estudias, es como, es que no debería de funcionar, pero funciona, pero funciona, sí, y, todo este como, círculo, para llegar, al punto del nombre, o sea, porque eso, me lleva como, una curiosidad muy particular, desde que, estaba haciendo el research, para el artículo, y como esta parte más intuitiva, de, pues, que representaba la piedra, como, como material, y como mexicanismo, etcétera, y esta parte inventiva, de, solo en México, pasa algo así, de, tener una piedra, que tiene un nombre, que no es nombre, que al final del día, la estás llamando más bien, como por su, lugar de extracción, y no tiene un nombre, o sea, sí, sí tiene un nombre científico, y todo, pero en, en el, en el ámbito coloquial y diario, es cantera, sí, así es, que me parece como muy, no sé, me parece como muy cálido, ese, ese como, es que, como hacemos las cosas de corazón, no, más, más que de, de precisión, y, ¿qué te dice a ti, ese tema del, del, del no tener, o usar más bien un nombre, inventivo, o prestado, de alguna manera, para una cosa seria, o para una cosa como tan tangible, y como dura, y precisa, como una roca? Yo creo que se trata de procesos de apropiación, ¿no? O sea, finalmente, este, los ingenieros, o los hombres de ciencia, o los petrógrafos, pueden decir, esto, se llama, ignimbrita, ah, pues muy bien, pero, pero yo, eh, yo que nací aquí, y que tengo, este, a mis espaldas, tres generaciones, que han trabajado, esta piedra, le llamamos cantera, y punto, hay un tema de apropiación, ¿no? Y eso lo podemos ver, en muchos ejemplos, por ejemplo, o sea, la cantera Tlayúa, que está en Puebla, que es finalmente, un yacimiento fosilífero, impresionante, riquísimo, a nivel mundial, a la altura de un Soledhofen, o sea, así, donde, pues literal, como cuando partes una rebanada, a tu pastel, literal, ahí partes la cantera, y encuentras peces, son peces, de más de 105 millones de años, y ese espacio, llamado cantera Tlayúa, en realidad, ha sido trabajado, por la familia Aranguti, desde hace, cuatro, cinco generaciones, pero tienen convenios, con la comunidad científica, paleontológica de México, para, este, colaborar, ¿no? Y sobre todo, identificar este tipo de, de fósiles en el tiempo, y datarlos, y demás, ¿no? Pero como hay un proceso de apropiación, lo mismo sucede, yo creo, con estos productos, este, eyectados, ¿no? Por, estas erupciones violentas, o estos, episodios violentos de la tierra, ¿no? Y como también, en la cultura popular, hay una apropiación, al llamarle, efectivamente, cantera, ¿no? Efectivamente, darle nombre, incluso a las montañas, cuando hay una suerte, de imposición, incluso a veces, política, ¿no? O por parte, de una autoridad epistémica, como puede ser, la comunidad científica, y finalmente, se impone lo popular, se impone lo popular, por ejemplo, en el caso del Paricutín, Bernardo, originalmente, se le llamó, el, 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 el volcán de Parangaricutín, de Mícuaro. El trabalenguas. Pues es como un trabalenguas, ¿no? Y entonces, la comunidad científica, también incluso, sugirió, que se le llamara, volcán Ezequiel Ordoñez, en honor al vulcanólogo pionero, ¿no? Y la gente dijo, pues, no, como que ese nombre, no, no suena. Y al final, se sugirió, que fuera Paricutín, por ser el poblado más cercano, donde había emergido, la montaña de fuego, que significa, al otro lado de, y la gente misma, o sea, la gente nativa, empezó a decir, que el volcán del Paricutín, del Paricutín, es decir, se impuso, porque hay una apropiación, y eso tiene que ver con procesos, también, de identidad, ¿no? Que, de alguna manera, están relacionados, con lo que mencionabas, hace unos minutos, en cuanto a la adaptabilidad, y esta idiosincrasia, trágico-cómica, del mexicano, ¿no? Ante, la tragedia, las, el sepultamiento, de sus pueblos, hay una vuelta de tuerca, hay una apropiación, de esa montaña, que les destruyó, ¿no? Pero, a su vez, se adaptan, ahora, a ser, agentes comerciales, o guías de turistas, lo mismo, con los canteros, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo hacen, de estos, lugares de explotación, que eso, pues, es finalmente la cantera, ¿no? El modus vivendi, pero también, una suerte, de identidad gremial, porque se diferencian, de otros, al asumirse, como canteros, como maestros, aprendices, de la cantería, de ese oficio ancestral, que además, también es heredado, ¿no? De generación, en generación, hasta nuestros días. Claro. Sí. Sí, quizá, quizá lo que vamos a ver, en unos 50 años, es, una siguiente apropiación, donde, si David Pompa, sigue usando la cantera, va a ser la piedra, David Pompa. Sí. Pero, pues bueno, creo que, hay, mucho, mucho, mucho por platicar, y mucho, de dónde seguir analizando, pero creo que, podemos concluir, este, ahí por ahora, digo, me encantaría, seguir la charla, en otro momento, y, seguir divagando, de estos temas, como esta dicotomía, que decíamos de, nada, y como, la importancia, de tener estos puntos, de vista distintos, y, y juntarlos, para ver que se puede crear, Justo para salirnos de, no, es que no se puede hacer esto, más bien es, juntemos visiones distintas, y, algo saldrá más interesante, de lo que tenías, para empezar. Sí, totalmente, yo coincido, y, creo que, finalmente, estas fusiones, caleidoscópicas, como ha sido, esta experiencia, con David Pompa Estudio, nos permiten, también, imaginar, otros proyectos, ¿no?, donde, participe, la ciencia, la historia, el diseño, la historia presente, y, la historia profunda, ¿no? Entonces, yo espero, que pronto coincidamos, y nos conozcamos, en persona, en el museo, si tú gustas, y seguir platicando, de, pues, finalmente, esos objetos, que también nos unen, ¿no?, pero que también, los vemos, desde distintas perspectivas, porque, finalmente, somos, como, caleidoscópicos. Claro. Sí. Perfecto. Muy bien. Pues, muchísimo gusto, muchas gracias, por, por una plática, súper interesante, y, sí, seguro ya tendremos, oportunidad de conocernos, en persona.